La tasa de paro repunta en el primer trimestre hasta el 12,29% según la encuesta de población activa EPA, hecha pública este viernes por el Instituto Nacional de Estadística, después de dejar la última tasa del paro a cierre de 2023 en el 11,8% y el número de ocupados cae en 139.700 personas hasta 21.250.000 en ambos casos las peores cifras desde la pandemia. El paro subió en 117.000 personas entre enero y marzo, lo que supone un 4,1% más que en el trimestre anterior, mientras que la ocupación se redujo en 139.700 puestos de trabajo, registrando en ambos casos sus peores registros en un primer trimestre desde 2020, con la llegada de la COVID, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística. Al finalizar marzo, el número total de parados se situó en 2.977.900 personas, la cifra más alta desde el primer trimestre de 2023, y el de ocupados alcanzó los 21.250.000 trabajadores, tratándose en este caso de la menor cifra de ocupados desde el primer trimestre de 2023. En el último año, el paro se ha reducido en 208.500 personas y se han creado 615.800 empleos, mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 407.300 personas. Según el INE, el número de asalariados se redujo en el primer trimestre a un 0,4%, concentrándose todo el ajuste en el empleo temporal, ya que los asalariados con contrato indefinido aumentaron entre enero y marzo en un 0,69%, hasta superar los 15,2 millones. Además, los hogares con todos sus miembros en paro subieron en 49.700 en el primer trimestre, un 5,3% más respecto al trimestre anterior, hasta situarse en 977.900, según datos de la encuesta de población activa difundida este viernes por el Instituto Nacional de Estadística.